En el vasto universo del narcotráfico, existen figuras que, por su discreción y estrategia, logran mantenerse en las sombras, operando con una precisión que rivaliza con los relatos más asombrosos de la ficción. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, es una de estas figuras. A lo largo de décadas, Zambada logró evadir a las autoridades y mantenerse como un líder crucial dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Mientras otros narcotraficantes caían, él se mantenía firme, controlando el imperio de Sinaloa desde las montañas y observando desde lejos cómo las disputas internas y externas desafiaban a su organización. Sin embargo, el 25 de julio de 2024, su reinado invisible llegó a un punto de quiebre. Traicionado por un viejo aliado, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, Zambada fue capturado y entregado a las autoridades de Estados Unidos. Esta traición sacudió las estructuras de poder dentro del cártel, revelando una compleja red de lealtades rotas y ambiciones personales. Ahora, Zambada enfrenta un proceso judicial en Nueva York, el mismo tribunal donde su viejo compañero de armas, el Chapo, fue condenado a cadena perpetua. Enfrentando 17 cargos, incluidos narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, el Mayo se encuentra en la lucha de su vida, en un juicio que podría cambiar para siempre el destino del cártel de Sinaloa. En esta entrega de Narco Crónicas, te presentamos la historia del juicio de Ismael El Mayo Zambada, el enigmático líder que logró evadir la justicia durante más de cinco décadas. El nombre de Ismael El Mayo Zambada ha sido sinónimo del narcotráfico en México durante décadas. Este hombre de 76 años, uno de los líderes y cofundadores del poderoso cártel de Sinaloa, se ha destacado por su astucia y habilidad para mantenerse alejado de las autoridades durante gran parte de su carrera delictiva, a diferencia de otros capos de alto perfil como Joaquín El Chapo Guzmán, con quien colaboró de cerca. Sin embargo, su reciente captura y proceso judicial en Estados Unidos marcan un giro crucial en su vida, llevando a un escenario internacional el enfrentamiento entre la ley y una de las figuras más influyentes del narcotráfico. El 25 de julio, Zambada fue detenido en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, en una operación que sorprendió tanto a autoridades como a seguidores del narcotráfico. Lo que en principio parecía una captura planificada, pronto se reveló como una traición por parte de uno de los aliados más cercanos del cártel, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Este episodio ha generado una ola de especulaciones y análisis sobre la estructura de poder dentro del cártel y las luchas internas que, por años, se creía estaban controladas por Zambada. En esta narrativa de lealtades fracturadas y una compleja red de poder, la figura de El Mayo enfrenta el desafío más grande de su vida, un proceso judicial en el que deberá defenderse de 17 cargos relacionados con el crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero en el tribunal del Distrito Este de Nueva York. Para entender la magnitud de este caso, es necesario comprender el papel fundamental que ha jugado Ismael Zambada en el desarrollo del cártel de Sinaloa. A diferencia de El Chapo, cuya vida ha sido llevada al cine y la televisión, El Mayo siempre ha preferido el anonimato, una vida en las sombras que le permitió operar durante más de cinco décadas sin ser capturado. Nacido en Sinaloa en 1948, Zambada inició su carrera en el tráfico de drogas durante la década de los 70, cuando México era un punto clave en la distribución de marihuana y heroína hacia Estados Unidos. Con el tiempo, el cártel de Sinaloa se consolidó como uno de los más poderosos del mundo, expandiendo sus operaciones a cocaína, metanfetaminas y, más recientemente, fentanilo, una droga sintética altamente adictiva que ha causado estragos en Estados Unidos. Bajo la dirección de Zambada, el cártel no solo se convirtió en un imperio económico, sino también en una organización con gran influencia política, comprando la lealtad de funcionarios en todos los niveles de gobierno y extendiendo su control sobre territorios clave. A pesar de su poder, Zambada siempre operó con un perfil bajo, evitando los excesos y la ostentación que caracterizaban a otros narcotraficantes. Según informes de inteligencia, vivió en la sierra de Sinaloa, rodeado de su familia y protegido por un ejército personal. Durante años, su capacidad para evadir a las autoridades se convirtió en una leyenda, lo que lo posicionaba como un líder casi intocable. Pero esa aura de invulnerabilidad comenzó a desvanecerse con la captura de Joaquín El Chapo Guzmán y la creciente presión del gobierno estadounidense para desmantelar al cártel de Sinaloa. Uno de los aspectos más sorprendentes de este caso es la traición de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Según la versión ofrecida por Zambada en una carta publicada en agosto, él fue secuestrado y entregado contra su voluntad a las autoridades estadounidenses por Guzmán López, quien presuntamente estaba cooperando con las autoridades de Estados Unidos. Esta traición ha sido interpretada por muchos analistas como un reflejo de las luchas internas dentro del cártel de Sinaloa, que se han intensificado tras la captura de El Chapo. El secuestro de Zambada tuvo lugar en un rancho a las afueras de Culiacán, donde se suponía que se reuniría con el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exalcalde de Culiacán, Héctor Cuen Ojeda, para resolver diferencias políticas. Sin embargo, lo que parecía ser una simple reunión de negocios resultó ser una trampa orquestada por el hijo de El Chapo. Según la carta de Zambada, al llegar al rancho fue emboscado por un grupo de hombres que lo golpearon y lo llevaron a una habitación oscura, donde le colocaron una capucha en la cabeza antes de esposarlo y subirlo a un avión privado rumbo a Estados Unidos. Este relato ha generado numerosas interrogantes sobre las lealtades y alianzas dentro del cártel. Aunque por años se creyó que los hijos de El Chapo y El Mayo mantenían una relación cercana, como la que tuvieron sus padres, la traición de Guzmán López pone de manifiesto las divisiones y ambiciones personales que existen dentro del cártel de Sinaloa. Con la detención de Zambada, el futuro del cártel parece estar en un punto de inflexión y la posibilidad de una guerra interna no puede descartarse. Ismael Zambada enfrenta 17 cargos federales en Estados Unidos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y asesinato. Entre los cargos más graves está la acusación de conspiración para fabricar y distribuir drogas, como cocaína y fentanilo, hacia Estados Unidos. El fentanilo, en particular, ha sido una de las principales prioridades en la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno estadounidense debido a la crisis de sobredosis que ha provocado en todo el país. El caso de Zambada está siendo manejado por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, el mismo tribunal que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua en 2019 y donde también se juzgó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien fue encontrado culpable de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa. La conexión de Zambada con este tribunal pone de manifiesto la importancia simbólica y legal de este proceso, ya que Estados Unidos ha utilizado este foro judicial para procesar a algunos de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. Además de los cargos relacionados con el narcotráfico, Zambada también enfrenta acusaciones por lavado de dinero y asesinato en los estados de Texas e Illinois. Estas acusaciones reflejan el alcance de las operaciones del cártel de Sinaloa, que no solo se limitan a la distribución de drogas, sino que también están involucradas en una serie de actividades criminales que incluyen el tráfico de armas, la extorsión y el asesinato de rivales y traidores. El proceso judicial de Ismael Zambada está destinado a convertirse en uno de los juicios más importantes de la historia reciente del narcotráfico, comparable solo con el juicio de El Chapo. Aunque Zambada se ha declarado no culpable, las pruebas en su contra, incluidas las confesiones de colaboradores cercanos y documentos financieros que lo vinculan directamente con las operaciones del cártel, podrían complicar su defensa. Además, el hecho de que Joaquín Guzmán López haya cooperado con las autoridades estadounidenses, agrega un elemento de tensión adicional al caso, ya que su testimonio podría ser clave en la condena de Zambada. Este juicio no solo afecta a Zambada, sino también al cártel de Sinaloa en su conjunto. Con la detención de El Mayo, una de las últimas figuras históricas del narcotráfico en México, la estructura de poder del cártel se encuentra en una situación vulnerable. A lo largo de los años, Zambada había actuado como un mediador y pacificador dentro del cártel, controlando las tensiones internas y evitando conflictos entre las diferentes facciones. Sin su liderazgo, el cártel podría fragmentarse, abriendo la puerta a nuevas guerras territoriales y disputas de poder entre los hijos de El Chapo y otros líderes emergentes. El cártel de Sinaloa ha demostrado ser una organización resiliente y adaptable, incluso frente a la captura de sus líderes más emblemáticos. Sin embargo, la detención de Ismael Zambada plantea un escenario incierto para el futuro de la organización. Por un lado, los hijos de El Chapo, conocidos como Los Chapitos, han tomado un rol más activo en las operaciones del cártel, lo que podría llevar a un nuevo estilo de liderazgo más violento y menos estratégico que el de sus predecesores. Por otro lado, la captura de Zambada podría desencadenar una serie de conflictos internos dentro del cártel, ya que otros líderes podrían intentar ocupar su lugar.